Fallece una niña de 8 años cuando estaba retenida por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Esto según lo confirmaron las autoridades, lo que sería un suceso inusual que se produce mientras la agencia lidia con una sobrecarga de sus instalaciones. La niña y su familia estaban específicamente en un centro en Harlingen, en Texas, en el valle del río Bravo, una de las zonas donde se producen más cruces ilegales de la frontera. Esto según lo indicó un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La niña sufrió una emergencia médica y fue trasladada a un hospital cercano donde murió. Esto según lo puntualizó el comunicado. Este comunicado además no reveló su nacionalidad ni dio información adicional sobre el incidente. La patrulla fronteriza reportó 28.717 personas en custodia el pasado 10 de mayo, el día antes de que expirasen las restricciones al asilo asociadas a la pandemia. Esta cifra era el doble que dos semanas antes, según un documento judicial. Para el domingo pasado el número había caído un 23%, a 22.200, que sigue estando por encima de lo habitual. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!